Bueno, lo que ha producido en las defensas fue esta suspensión solicitar las cesaciones de prisiones preventivas. No nos olvidemos que este hecho ocurrió ya van a ser cuatro años, el día 14. Después de los dos años de prisión preventiva sin juicio, el mantenimiento de la misma debe ser revisada y prorrogada anualmente. Y este día sábado 13 van a vencer las prórrogas de la prisión preventiva por cuarto año consecutivo, lo que implica ya un desgaste y una situación de que aún en el caso de condena mis clientes no van a permanecer más tiempo detenidos que el que llevan, por lo que entiendo corresponde la cesación de las prisiones preventivas. ¿Quiénes podrían ser beneficiados con esto? Bueno, en principio la gran mayoría de los imputados que están en el debate, excepto tres, el resto, los otros ocho, que ya van a cumplir cuatro años de prisión preventiva y conforme los acuerdos que ya habían ofrecido en su momento los fiscales, el paso del tiempo ha jugado a favor de esto y entiendo que deben ser puestos en libertad. A ver si entiendo, si en abril llegara a haber juicio, las condenas que se dieran no se cumplirían efectivamente porque permanecieron todo el tiempo detenidos preventivamente. ¿Es así? Puede ser así y es muy probable que sea así. Había cuenta de que el Estado utiliza la prisión preventiva como un adelanto de pena. No nos olvidemos que la Constitución Nacional es clara y establece que nadie puede ser privado de su libertad sin una sentencia firme y ejecutoriada. Bueno, en este caso, por la magnitud de la causa, por todo lo que significó esta causa, el Estado a través de la justicia mantuvo detenido a todos los imputados durante todo este tiempo. Por lo tanto, de aplicarse una condena de hasta seis años de prisión en su mínimo, ya por el tiempo que llevan detenidos, que serán cuatro años, habrán cumplido los dos tercios y recuperarán su libertad en forma inmediata. ¿Después del juicio podrían inclusive accionar judicialmente contra el Estado? No, en principio no. Si son condenados no, porque obviamente que si son condenados ha existido una prerrogativa del Estado de mantenerlos en prisión preventiva. Ahora bien, en el caso de que sean absueltos, sí.